Y hoy estamos aquí viendo como otra serie ha ganado Joder macho Bueno, pues aquí estamos Y... Todavía no ha llegado, pero está claro, no le quedan ni 150 suscriptores El siguiente music Joder Bueno Se van a tener suscriptores Y PewDiePie no ha llegado ni a 97 millones Bueno Este ha sido el video, solo quería enseñaros como hemos perdido Es que macho, por casi 4 millones Ya ha llegado Joder Bueno Joder Espera Espera Así Adiós